La Fiscalía Tribunal del Supremo Español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato de Arabia Saudita que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca. Desde el 2018, la justicia investiga estos hechos del 2011, pero el Tribunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014 cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.